Ruedo, 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 Ruedo. Ruedo, 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 Ruedo. Ruedo, 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 Ruedo. Gracias por ver el video. Por el sol del cielo llano, horizonte el cielo llano, donde la mirada pierdo, buscando rumbo serrano, buscando rumbo serrano, con cien leguas de por medio, en donde se da la mano, en donde se da la mano, la sabana y el cianero. Contigo he cruzado caños, contigo he cruzado caños, a nado y sin canoero. Con el alba se miraba, con el alba se miraba, radiante desde el tranquerón. Todos los higos del llano, todos los higos del llano, curan por ti amor eterno. Con el alba se miraba, con el alba se miraba, radiante desde el tranquerón. Todos los higos del llano, todos los higos del llano, curan por ti amor eterno.